Hoy en Toto te traemos 6 destinos para esta Semana Santa. ¿Te apetece conocer el interior de España? Cuenca, en Castilla-La Mancha, es un lugar diferente y precioso. Sobre todo si te gusta el senderismo y la montaña. Además, tiene una gastronomía exquisita. Pero si eres más de costa, ¿qué te parece recorrer Galicia en coche? Adéntrate en la cultura gallega y descubre sus paraísos. Aunque si quieres salir fuera de España y pasar unos días románticos con tu pareja, visita París, pasea por el río Sena en barco disfrutando de la Torre Infel y pudiendo sacar el niño que llevas dentro en Disney. ¿Qué quieres? Moda, arte, comercio. Londres es una ciudad global donde podrás disfrutar de todo esto. ¿Pero quieres ir más lejos? ¿Qué te parece Nueva York? Es perfecta para disfrutar 4 o 5 días, pasear por Times Square, alucinar con los rascacielos, sentirte como que estás en una película de Hollywood. Y si tienes un poco más de días y quieres un cambio total de culturas, viaja a Tailandia. Templos increíbles, playas de ensueño donde podrás bucear y estar en contacto con la naturaleza. Y ahora tú, ¿dónde te gustaría ir en Semana Santa?